Desde lo alto, de un rascacielos, los aviones observo Quiero saltar, miro hacia el suelo, quiero saber si yo vuelo Y ahora viajaría, con mi mente, a la lejanía Mira, he levantado el vuelo, estoy en una nube encima de tus sueños Soy medio azul, que sin cadenas, huye del mundo Que nos condena, que indiferente, suele volar Sobre las luces, de la ciudad, yo busco un poco, de libertad Vuelvo de nuevo, a rascacielos, con muchas horas de vuelo Miro hacia abajo, eso que veo, gente que pasa con miedo Y quizá pudiera ser, mi secreto para sobrevivir Sentarme en un rascacielos y quedarme Hagí para que nadie se proponga a capturarme Soy medio azul, voy sin cadenas, huyo del mundo Que nos condena, que indiferente, suelo volar Sobre las luces, de la ciudad, sobre las luces, de la ciudad So my friends, abre las alas, y tu alma volará Oh, roba tu felicidad Oh, son my friends, abre tus alas, que sin duda las tendrás Oh, ganarte tu libertad Soy medio azul, voy sin cadenas, huyo del mundo que nos condena Que indiferente suelo volar sobre las lujas de la ciudad Yo busco un guapo de libertad Yo busco un guapo de libertad Yo busco un guapo de libertad